...youtube Pero yo siempre he escuchado que si mantienes un horario tienes que meterlo siempre En cuanto lo cambia se jode el algo Y tienes que volver a acostumbrarlo, o algo así era Youtube funciona más o menos a la par en ese aspecto Hemos conseguido algunas cosas para mejor Vamos a investirlos capitán Fuera barres, cazad el viento Es que la putada del tema de los clips es que o te matas haciendo clips o muchas veces no llegas Yo por eso hacía lo de 30 segundos random Porque es que notaba esto con el estilo que quería pillar No, si yo soy el primero que te entiendes Si, yo he estado ahí en el fango contigo O sea, quizá no contigo Pero me entiendes algo que me refiero Vale, el último contrato Vale, el último contrato Vale, el último contrato Mira ¿Puedo aceptar varios? ¿Puedo aceptar varios? ¿Seguro? Yo por si acaso no lo hago La mayor ¡Vamos! Hasta el último trapo Hasta el último trapo la gata la gata lo cuento como que san carlos no está rey pero no está rey claro, osea, tu tampoco te fuerces, ¿sabes? tu haz, según puedas, según veas yo de hecho por eso te dije que me lo fueses pasando sabes, en plan porque en verdad, a la hora de la verdad por lo que se, hace 5, hace 2, hace 3, hace 4 y se van subiendo a mis cuentas y todo el gulo tampoco había mucho como... chot llama he visto una medusa hace... pre dance prácticamente Sí, pero también porque te viste saturado. O sea, si es que yo soy el primero que te entiende. Este es este. Pues el tema de los subtítulos tampoco te rayes, ¿eh? Oye, a ver, los subtítulos suelen ser importantes, pero si es una cosa que te raya mucho, no los pongas. A menos que sean importantes para entender lo que se dice, porque no se sabe, podría darse el caso de que con el meme no se escuche, pero... Claro, en plan, ¿otra rayas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Sí, eso sí Hostia, y a ti eso no te sastura Porque a mí cuando me pasa Que tengo mucho trabajo Acumulado, me saturo muy rápido ¿Qué te ha hecho? ¡Venga, a momir! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué mal rollo, ¿no? ¡Venga! 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 ¡Pero que tienes una espada, cabrón! ¡Oh! ¡Vale! ¿Otro tesoro? A ver, ¿dónde? La fortuna me sonríe. Eh... vale. Tres, cero, siete... Ciento, noventa y cinco. Tres, cero, cuatro, seis. Tres, cero, siete. ¡Vale! No. Tres, cero, ochre. Tres, cero, ochre. Vale, ¿cómo mierda se sale ahora? Porque dudo mucho que se vuelva por el mismo sitio, ¿no? Vale, tengo que buscar eso. Vale, se baja por ahí en todo caso. A ver, puerta a puerta. Vale, esto es aquí afuera, ¿no? Donde estábamos hablando al principio. Vale, estamos en el de 55178. Es aquí. Está en esta cueva de aquí. Está aquí. Vale. Nos quitamos el 55178. Y vamos con dos tesoretes, por ahora. Ese sería el que está en el quinto cojón, por lo que sea, y uno que está en el 307195. Que se veremos ahora dónde está. Buenas. Vamos. 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 ¿Fue la mejor o no fue la mejor? Ah, vale. Fue la mejor. Esa es... Aunque viviendo agua fría, haces exactamente lo mismo. Es que es más sano. A la hora voy para acá, pillo un tal y a lo mejor me manda para acá. Bueno, también. Aunque en teoría es más fácil ponerse malo con un helado que con agua fría, pero... Ahora, también te digo, ¿quién pone una pechuga de pollo sin lavar, cabrón? Ahora, también te digo, ¿quién pone una pechuga de pollo sin lavar, cabrón? Es que has puesto un ejemplo que a lo mejor si pasase sería hasta denunciable, ¿sabes? En plan... ¿Qué? Eso... Pero quitando el amo, eh, eh... Lo mejor... Oh no, zona restringida... Pero seguir cantando... ¿Qué va a ser lo peor que os va a pasar? ¿Que nos disparen? Pero si nos disparen y literalmente están muertos ellos ¿Qué tenéis miedo? ¡Cantar! Mira que mono, un bergantín Como esta, ¿no? Porque tiene un pedrolo ahí abajo Y se mantiene Que en verdad mola porque ese tipo de cosas se pueden formar de verdad Al final el agua simplemente mientras golpea va erosionando la piedra Entonces se genera eso Hasta que lo haga tanto que ya de repente haga El oleaje hace magia Ya coño Puto corre